En el siguiente resumen amateur les contamos que en Cuenca el próximo 6 de diciembre en el local de la Escuela Luis Cordero arrancará la Champions Cup, torneo de indoor fútbol sobre cancha de cemento y por otro lado las damas serán protagonistas de la segunda edición de la carrera Mujeres en Bici Cuenca 2019 que se desarrollará este domingo 24 de noviembre. Rescatar el tradicional indoor fútbol sobre una cancha de cemento es lo que llevó a Luis Huamán y Genaro Ulloa a organizar la denominada Champions Cup que arrancará el próximo 6 de diciembre en el patio de la Escuela Luis Cordero. Queremos retomar el tema del tradicional indoor cuencano en cemento, por esa razón le hemos invitado a los barrios de Cuenca, a las parroquias rurales para que participen, se inscriban y vengan a competir ya que tenemos más de 20 mil dólares en premios. Nuestro objetivo es fomentar el deporte y unir a las familias cuencanas. Por otra parte las damas tendrán su propio espacio deportivo este domingo 24 de noviembre desde las 9 horas con la segunda edición de la carrera Mujeres en Bici Cuenca 2019, cita que se desarrollará en Estancia San José ubicada en el kilómetro 4 y medio vía Arracar. Es un circuito que tiene bastante plano y la verdad nos costó mucho buscar un terreno que sea plano aquí en Cuenca, nos costó muchísimo y la idea era que sea plano para que sea apto para todas las mujeres. Los organizadores han anunciado que entregarán premios a las cinco primeras en cada categoría. Gracias.